¡Hey! Saludos titinos, aquí les presento una caja 66-13 desarmada. Esta es la caja principal y ahí vemos la piñonería que lleva esta caja. Usamos una herramienta especializada, todos ya entendemos el tema de los tiempos, importantísimo para armar esta caja de transmisión principal. Ahí estamos poniendo la torre principal y el eje de toma. Además del eje de toma, el piñón de arrastre. Ese eje de toma que se le puso fue provisional, entonces hay que entender. Usamos este martillo de carpintero, alguien nos dijo, pero es para usar. Mira, ahí quitamos el eje de toma, como lo pueden observar, ¿para qué? Para poder instalar el eje, el piñón de arrastre y poder tener una mejor eficiencia. El tema del yugo o el chorote que le llaman acá, mire, lo pasa por el eje de toma. Las chavetas, les estaba hablando de las chavetas. Aquí, mire, ya armamos la principal, ahora vamos a armar la caja auxiliar. Ahí la ven, ya están las carcasas, tiene su tornillería suelta, entonces vamos a empezar a apretar esas tornillos, a poner sus chavetas de separación. Estas chavetas separan ahí las flechas principales de esta caja auxiliar. Aquí ven las flechas de la caja auxiliar. Y pues aquí armamos el sistema de triple y bajo con sus tiempos. Mire, la torre principal de la caja auxiliar. Estamos poniéndole los tiempos, recuerden que los tiempos es dividir los piñones o las muelas del piñón. Dividirlos por partes iguales. No olviden que también hay que lubricar muy bien estas piezas durante y antes del armado. Ahí como ven, estamos poniendo todo lo que es necesario para armar el piñón. Donde ese era el de triple, ahora estamos poniendo su respectivo rodillo. Como lo ven ahí, lo lubrica el técnico. Seguimos apretando la caja auxiliar o el cuesco de la caja auxiliar. Ahí seguimos lubricando todo el tema de los rodillos. Que van a ir con estas flechas, llamadas flechas. ¿Cómo le llaman ustedes a este repuesto? Flecha o torres. ¿Cómo se llaman? Cuéntenos. Titinos de la UCI de Toma Fuller. Aquí vemos que los tiempos, mirenlos, mirenlos cómo se ponen en cada una de las flechas. Cada uno apunta. Miren nomás el famoso cáliz. ¿Cómo le llaman a ese? A ese que está ahí en la mitad. A ese repuesto. ¿Cómo le llaman en su ciudad? Cuéntenos. Y pues aquí estamos poniendo las guías de las horquillas. ¿Cómo le llaman ustedes en su ciudad, país de origen? Regálenos ahí su comentario, su opinión. Participe ahí con nosotros. Mira, ahí está la horquilla. Ya se puso con su respectivo tornillo que asegura. Aquí seguimos con este piñón. No tengo preciso nombre. Regálenme el nombre. Miren lo que se conjuga con los tiempos de las flechas. O qué nombre le ponen ustedes a esto. Y pues todo siempre bien seguro. Ahora vamos a poner un sincronizador. Cuéntenos en su ciudad qué tal, cómo le llaman a este repuesto. Aquí le estamos llamando sincronizador. Mira, aquí va la horquilla. ¿De qué horquilla es? El que sepa ahí, regálenos su comentario para saber y nombrarlo y saludarlo en el próximo video. Como ven, ahí quedó armada. Y sigue con ese piñón de qué es, Carlos? Sarsa. El piñón del triple. El piñón del triple, como lo ven ahí. Entonces, titinos, ahí siempre terminamos con poniéndole el empaque con grasita y con super para que no se mueva. Y pues terminando un acabado especial de esta caja. Denos su comentario por ahí. ¿Qué les gustó el video? ¿Qué quieren que hablemos en el próximo video? Y no olviden participar para nombrarlos en nuestros videos y saludarlos. Un abrazo, saludos desde la UCI de Toma Fuller. Bueno, titinos, como la prometido es deuda, aquí saludando a Luis Enrique Padilla. Gracias por participar en nuestros videos. Eduardo Verdugo, Alexander Antonio Correo, Rubén Monroy, Lila, Elis Ruiz, José Alcides Cordero, José Luis Rodríguez, Daniel Vázquez, Álex Roat, Isaías Castillo, Víctor Robles, Manuel Mar, Eduardo Verdugo, Hernando Gutiérrez. Saludos a todos, gracias por seguirnos en la UCI de Toma Fuller. Seguimos con Víctor Hugo Romero, Álex Roat, David Quiñones, Álvaro Gainesio Serp, Gustavo Ríos, Eduardo Verdugo, José Castaño, Jean Agulo, Álvaro Ignacio Serp, Alonso Benítez, Douglas Heredia, Víctor Hugo. Saludos desde la UCI de Toma Fuller, titinos. Un abrazo, espero que todo nuestro contenido sea de su agrado y no olviden seguir participando con nosotros en este próximo video para seguirlos saludando aquí desde Cúcuta Norte de Santander. La UCI de Toma Fuller. 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 Gracias.